hola bienvenidos a mi canal yo soy chullito jardinero y hoy estás en contestando preguntas recuerda que yo prefiero contestarte de este modo las preguntas que nos hacen llegar aprovecha este vídeo para poder hacer preguntas sobre tus violetas africanas o sobre otro tipo de plantas hoy voy a contestar las preguntas que me dejaron en un último vídeo de contestando preguntas así que vamos a comenzar con este vídeo la primera pregunta es de nuestra amiga gretel rojas y dice reproducí violetas por hojas y ya una de ellas está de buen tamaño puedo retirar la hoja madre ya se ve viejita bueno amiga gretel te mando muchos saludos yo te diría que no retires la hoja porque aunque la hoja esté viejita las de los bebés siguen consumiendo nutrientes de las raíces de la mamá o también de la hoja aunque esté viejita entonces lo mejor siempre es dejar que la hoja se seque por completo antes de retirarla también depende de cómo vean los bebés muchas veces los bebés y son si se ve que ya están fuertes o que la hoja se está comenzando a pudrir podría retirarla aunque yo en mi humilde opinión te diría que la dejarás que te esperes que no importa si la hoja se ve fea o se termina de machitar es mucho mejor que esos bebés agarren fuerza y después gretel rojas nos dice si mi violeta está en plena floración pero su maceta está pequeña puedo cambiarla ya o debo esperar si puedes cambiar la violeta aunque esté en plena floración ya que ya que tiene una maceta no generalmente esas violetas cuando las compramos están en sustrato de coco y a veces es bueno cambiarlas porque el sustrato de coco seca muy rápido entonces lo que podemos hacer es sacar la violeta con mucho cuidado raspar ligeramente la parte de abajo muy muy leve no vayas a hacer un raspado muy fuerte ni a quitar demasiado el sustrato porque podemos dañar las raíces de la violeta africana y una vez que hayamos raspado ligeramente la parte de abajo tratando de sacar un poco de sustrato de fibra de coco la ponemos en una maceta más grande este periodo puede durar tres o cuatro meses en las que dejamos la violeta de esta manera y después de tres o cuatro meses venimos y volvemos a hacer otro raspado para quitar lo que sería el sustrato de coco y bueno muchos saludos a nuestra amiga gretel rojas vamos a pasar con otra pregunta y esta pregunta es de sandra rivera hola buenas tardes me encantan las violetas hace muchos años tuve muchas y ahora ya lo estoy intentando otra vez soy la señora mónica garza unos besotes para ti querida mónica garza qué bueno que estás recuperando otra de estos violetas africanas yo he tenido muchos altibajos al cultivar violetas africanas se me han perdido se me han marchitado se me han podrido cuando hago transplantes a veces se marchitan de un día a otro y también cuando me he mudado de una casa a otra he perdido muchas violetas así que yo te diría que es importante no desanimarse vamos a pasar con otra pregunta esta pregunta es de rosa durón hola chullito no tengo violetas pero me gusta ver tus vídeos para aprender algo de todos los consejos que nos da saludos chullito muchos saludos también para ti rosa yo te animo a que cultives violetas africanas vas a ver que te vas a enamorar de ellas siempre que vemos vídeos de violetas africanas aprendemos bastante cuando yo tengo dudas con alguna planta que no he cultivado lo que hago es ver información repasar información y después ya me aviento al ruedo a ver si puedo hacer que esa planta se me dé bien así que nunca es tarde para empezar ahora vamos con consuelo lima martínez nuestra amiga consuelo nos dice saludos chullito cuídate te mandamos también a ti muy con muchos saludos mi querida amiga consuelo ahora vamos a seguir con las preguntas esta vez tenemos la pregunta de nuestra amiga marta ríos pérez y dice así chuchito para cambiar una violeta bebé a un vaso debo preparar el sustrato igual para una grande con humus de lombriz me podrías contestar gracias un saludo con mucho cariño para ti marta la verdad es que tú puedes hacer este sustrato tanto para violetas adultas como para violetas pequeñitas no realmente no hay mucha diferencia lo que sí te recomiendo es que tomes en cuenta que las violetas pequeñitas sus raíces van a ser muy delicadas así que te recomiendo mucho utilizar el polvillo de coco es uno de los mejores sustratos vas a ver mucha diferencia en tus hermosas violetas africanas y también vas a notar mucha mejoría entonces te recomiendo mucho utilizar el polvito del polvillo de coco en las violetas pequeñitas y es que aún no lo haces te mandamos muchos besos y muchos saludos desde acá vamos con otra pregunta ahora vamos a contestar una pregunta de nuestra querida amiga estrellita feliciano hola chullito un abrazote estoy notando que las hojas de las violetas les están saliendo unas líneas como brown que será amiguito bueno las hojas de las violetas africanas a veces pueden presentar lo que se llama falso variegado no es significa que la violeta se vaya a variegado en mi práctica a veces me han salido líneas blancas o pequeños bordes blanquecinos o amarillos o incluso un verde más suave en lo que son las violetas africanas entonces si se trata de esto a ver si la violeta no es completa variegada puede presentar cierta variegación con el clima con el frío incluso hasta con el calor ya sabes que las violetas son muy caprichosas pero no siempre se mantiene este variegado solamente es una etapa también se pueden presentar líneas de todo tipo y entonces debemos de estar muy atentos de que no sea una quemadura de sol un insecto minador o algún hongo o alguna enfermedad que pueda tener la violeta africana para saber más pues necesitaríamos ver una foto de la violeta para poder entender qué tipo de línea es ya que las violetas africanas manejan muchos tipos de línea recordemos que también las violetas que presentan un variegado de un color verde más tenue se pueden considerar violetas variegadas y hay violetas de este tipo que no cambian durante el tiempo si tu violeta cambia las líneas de variegación si es que son líneas de variegación pues es una violeta que cambia a través del clima o a través de la temporada pero si necesitaría estrellita ver una foto para poder diagnosticar que le pasa a esta violeta africana vamos a contestar una pregunta de jf2pc6tm2r y dice así hola chullito en méxico estamos en septiembre y yo tengo varias violetas nacidas desde hoja será oportuno ponerlas ya en sus macetas claro que sí recuerda que cuando las violetas africanas están dentro de casa pues realmente para ellas las temporadas del año no son muy marcadas excepto la época de invierno si es que hace mucho frío entonces sí que podemos hacer trasplantes si tú tienes que estas violetas dentro de casa y la temperatura es constante podemos hacer el trasplante sin ningún problema ten cuidado solamente si vives en una zona muy fría y por ejemplo estamos en invierno si baja mucho la temperatura y no sería muy adecuado ya que las violetas pueden batallar para enraizar pero si tiene estos violetas dentro de casa y vives en méxico o en un país caluroso claro que podemos hacer el cambio de las violetas áfrica tenemos otra pregunta de marlene gonzález que le mandamos muchos saludos su pregunta dice bendiciones muchas gracias por las bendiciones te pregunto yo le puedo colocar carbón vegetal triturado a la tierra de las violetas africanas claro que se le puede colocar carbón vegetal a las violetas africanas pero es muy importante que este carbón no contenga ningún tipo de aceite a veces los lo que se hace con la madera es que se les pone algún tipo de combustible para que pueda encender entonces es bien importante que si vas a poner carbón sea un carbón completamente orgánico natural casi que casi que tú mismo lo hayas colocado a que se queme y hayan quedado las sobritas del carbón si este carbón contiene algún tipo de aceite algún tipo de alcohol algún tipo de sustancia puede ser que llegue a marchitar las violetas africanas entonces lo mejor siempre es que sea seas tú mismo quien queme el carbón pero también podrías comprarlo con alguna vecina algún amigo o alguna persona que te garantice que es que ese carbón está en óptimas condiciones hay que tener mucho cuidado porque si el carbón tiene sustancias es probable que las violetas se puedan afectar pero si se puede colocar carbón triturado en la tierra el carbón ayuda mucho a eliminar los hongos y algunos insectos que andan por ahí eso sí no coloques demasiado solamente un poquito y créeme que es un sustrato bastante bueno y que sobre todo protege contra los hongos maría de lourdes del castillo nos dice no me dio resultado la cascada de plátano para florecer violetas créeme que a veces no todos los remedios orgánicos nos van a funcionar pero si es muy importante recordar que si la violeta no tiene buena iluminación ella no va a florecer así pongamos un triple 15 un triple 17 cascarita de plátano aloe vera o cualquier otro té o receta orgánica que tratemos para nutrir la planta las violetas africanas van a florecer si tienen una excelente luminosidad y les encanta recibir muchísima luz muchísima muchísima luz hasta 12 horas de día luz ellas son muy comelonas de luz esto lo podemos ayudarle a las violetas africanas con un foquito led con una lamparita led o colocarlas muy cerca de la ventana eso sí sin que el sol vaya a quemar sus hojas por eso las violetas son bastante complicadas y hacerlas florecer depende de la luz aunque también habría que revisar si la tierra no está ya demasiado avejentada eso también pudiera ser la razón por la que estas violetas no están floreciendo vamos a leer otra pregunta de marta dios pérez y dice chullito la tierra de hojas se puede sustituir a la tierra de jardín la tierra de jardín pues realmente la que yo utilizo es la que tenemos disponibles en mi caso yo les había comentado que viene un burrero y que me trae hoja de mezquite tierra de mezquite porque es lo que hay por aquí pero por ejemplo si yo viviera en una zona más boscosa en una zona salvática podría ir a traer tierra del arroyo tierra del río tierra negra diferentes tipos de tierra incluso comprar la tierra que ya nos tienen preparada en las tiendas de jardinería cualquier tipo de tierra se puede utilizar el asunto es que las tierras de hojas pues está súper esponjosa hay que fermentarla bien hay que dejar que se triture que incluso mezclarla con algún otro tipo de tierra para que esas hojas se comiencen a desecar y a liberar nutrientes y se hagan esponjosa yo he utilizado tierra de hojas y la verdad es que me ha ido muy bien pero es muy importante desinfectar esa tierra con calor en un sartén con agua para que se le vayan todos los hongos todos los bichitos ya que las hojas pueden traer mucha plaguita pero si se le da una buena limpieza a la hoja y si se deja hacer que la hoja se descomponga bien revolviendo un poquito de tierra es un muy buen sustrato de todos modos cuando cultivamos violetas africanas nunca hay una verdad absoluta y debemos adaptarnos a lo que tenemos cerca en nuestras casas aunque también puedes optar por hacer una mezcla de tierra negra tierra de hojas tierra de mezquite o de lo que tengamos a la mano para conseguir una mezcla ya que a las violetas africanas les encantan las mezclas y les encantan muchísimo los nutrientes y bueno amigos hemos llegado al final de este vídeo recuerda que a mí me gusta hacer vídeos contestando preguntas acerca de plantas de violetas africanas y de de todo tipo de cuestiones que tengan que ver con la maravillosa jardinería desgraciadamente no puedo contestar todas las preguntas que me llegan al canal pero así que hago el esfuerzo no te vayas a ir porque te mando muchos besos muchos saludos y nos vemos hasta la próxima disculpa no te vayas a irin no te vayas a irin y devam